Bueno, ahí lo escuchamos al presidente Alberto Fernández en la conferencia que dio ayer en la quinta presidencial de Olivos. Queríamos ponerte el mensaje en su conjunto porque más allá de que pueda parecer largo o no, no es menor en relación a los cuidados que todos tenemos que tener y a la seriedad con la que el gobierno argentino está un paso adelante tratando de cuidarnos a todos. Estamos en comunicación telefónica con Santiago Roberto, que es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, además es abogado y conoce la situación del sistema sanitario en la ciudad para consultarle y preguntarle cuáles son las medidas y cómo estamos, si preparados o no, para enfrentar este virus del que todos hablamos. ¿Cómo te va Santiago? Buen día, Maximiliano Lecky te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por llamarme. Por favor, gracias a vos por atendernos. Todos preocupados, ¿no? Todos hablando de la misma situación y en tu caso puntual es consultarte y poder charlar con vos en relación a esto mismo. ¿Cómo viste las medidas anunciadas ayer por parte del gobierno de Alberto Fernández? En principio es cierto, todos preocupados, que eso está bueno, lo que debemos hacer y principalmente quien tenemos cierto grado de responsabilidad por los cargos que ocupamos, principalmente quienes son especialistas y no los somos, como es mi caso, estar muy pendiente de la opinión de ellos, pero entiendo de que hay que ocuparse del tema y es fundamental la conciencia ciudadana en cuanto a la prevención, digamos, ¿no? Yo en lo personal entiendo de que las medidas que tomemos ahora nos van a redundar beneficiosas en un futuro y lo que no podemos es no hacer nada, digamos, ¿no? Y dejar que nos estalle el problema, como se está pasando en Italia, en Europa, o como bien dice la primer ministra de Alemania, ¿no? Que dice que más del 60% de los alemanes se van a contagiar del coronavirus y son los alemanes, convengamos que es una cultura muy distinta a la nuestra en cuanto a respeto por las normas, al cuidado, los protocolos, digamos, nosotros en ese sentido... Sí, y hasta la cercanía, Roberto, porque digamos, nosotros nos besamos todos, tomamos matos en cuanto a nuestra cultura y ellos no. Por eso es la preocupación. Yo justamente estaba reunido con diputados del oficialismo a su ratito, ahora en un rato hay una... la Comisión de Salud hace la apertura del ciclo ordinario, entiendo que van a haber funcionarios, yo entiendo... Todo a puerta cerrada, ¿no? Todo a puerta cerrada, o sea... Diputados y un asesor por diputado, pero igual, no deja ser riesgo, pero entendemos que nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias y trabajando, y en el caso particular nuestro, de diputados de la oposición, haciendo propuestas, porque la decisión final tiene que ser del Ejecutivo, digamos, ¿no? Pero si nos abocamos puntualmente a la Ciudad de Buenos Aires, muchos de los diputados de la oposición, el año pasado nosotros pedíamos la emergencia sanitaria porque todo el sistema de salud estaba colapsado y no existía esto del coronavirus. Teníamos problemas de sarampión, tenemos problemas del dengue, no hay una política activa para aplicar eso, hoy un repelente, el más barato, el más común, supera los 300 pesos, entonces hace inalcanzable para los vecinos, principalmente los que viven los más vulnerables. Si imaginás si a este sistema colapsado de salud, que lo veníamos denunciando el año pasado, se suma todo el problema al coronavirus. Por eso entiendo que hay que seguir aplicando medidas, que todas las medidas de prevención que tomemos hoy no van a ser pocas, si la única vacuna que existe actualmente es el aislamiento, trabajemos en ese sentido. Yo en lo personal escuchaba hoy la conferencia de prensa donde decía que entre otras cosas se prorrogaba el vencimiento de registros de la BTV. Bueno, ¿por qué no licenciamos al personal público que no está trabajando en áreas sensibles, en áreas que tengan que ver con esa problemática que hoy nos ocupa? Y así suspendemos, y es más, que se pueden quedar a cuidar a sus hijos que no van al colegio, y así suspendemos esto de la circulación. La mayoría que trabajamos en el microcentro, la única alternativa que tenemos es venir en subterráneo. Convengamos de que venimos colapsados, apretados. Si hay pocos infecciosos en los subterráneos, va a ser imposible que no se propague en forma rápida. Sí, eso también es una medida interesante, esto de que por ahí se pueda liberar el estacionamiento en el centro porteño, ¿no? No sé, digo, pienso en voz alta para que la gente pueda venir con sus autos. A ver, otra problemática. Está restringido el acceso a toda la zona del microcentro. Bueno, liberemoslo, liberen el estacionamiento. Ayer lo planteaban las redes el diputado Santoro. Bueno, hay un montón de cosas para hacer. Lo que hay que hacer es ocuparnos y tomarlo. Yo veía ayer la feria de San Telmo, por poner un ejemplo, porque las ferias se han arrepentido, la de Palermo, otras, digamos. Entiendo yo la problemática de esos compañeros y compañeras que viven al día y necesitan vender sus productos. Bueno, pero el ejecutivo de la ciudad tiene los recursos suficientes para aplicar medidas para acatar a la emergencia, que le den subsidios, que le den créditos dando. Ya multipliquemos los beneficios que están dando. Yo hablaba hace un ratito con una compañera nuestra del barrio Tabaleta, lo más alegre de la Villa 21-24. Desde hace más de dos años no le aumentan las raciones al comedor, está totalmente colapsado. Y estos son momentos donde los recursos que tiene la ciudad hay que volcarlos claramente y llanamente para resolver esta cuestión, digamos. No hay lugar a medias timbas. Por lo menos es mi opinión. Sí. Respecto de todo esto que estás contando, está claro, digamos, que la Argentina no está preparada como esos países denominados potencia, Alemania, Francia, Italia, España, inclusive la propia China y los Estados Unidos y, sin embargo, el problema que tuvieron. Yo, digamos, es una inquietud que te traslado. Vos bien dijiste, sos médico, no sos... Perdón, sos abogado, no sos médico. Pero si estas medidas se toman hoy y de forma drástica, ¿vos considerás que por más que después tengamos una situación estacional peor como el invierno, cortamos directamente el flujo circulatorio de raíz? Yo entiendo, y lo poco que... y lo mucho que pude hablar con especialistas, que uno está permanentemente en contacto, es lo que deberíamos hacer y cuanto antes tomemos esa medida, mejor va a ser. Más que nada para evitar casos autóctonos, que es lo que todavía no tenemos, y si se cierran las fronteras y se hace un control exhaustivo y se hace hasta el 31 de marzo, como se están planteando las mayorías de las medidas, entiendo que puede ser... No sé si para erradicar al 100% esta problemática, porque es una pandemia mundial, pero sí para controlarlo, porque el mayor problema que tenemos nosotros es que haya una concurrencia masiva como las que está habiendo, hoy me mandaban fotos de un hospital odontológico, Ramón Carrillo, digamos, ¿no? La guardia colapsada, 300 personas en una salita chiquita, encimada, con los pocos infecciosos, estuve trabajando, yo presido la comisión de trabajo de la legislatura porteña, nosotros estamos trabajando con los enfermeros, por la problemática que existe, digamos, nos mandan fotos de los distintos efectores públicos de salud, y la verdad que no hay ninguna medida concreta para preservar todo el tema del contagio, ¿no? Y la verdad que es preocupante, muy preocupante. ¿Vos crees que, digamos, pasada esta crisis, se abre una gran ventana y una posibilidad para plantearle esto al gobierno de la ciudad, tal vez de otra manera? Hoy, ¿viste? Sobre el problema es como que deberíamos mirar todos a salir de la circunstancia, pero el gobierno de la ciudad escuchará estos reclamos que ustedes vienen haciendo cara adelante, ¿no? Si esa conversación la hubiésemos tenido 10, 15 días atrás, yo en lo personal era muy optimista, de hecho, la comisión de salud la preside una radical, la diputada Vich, que tenemos un diálogo muy razonable, yo entiendo que la legislatura que me tocó vivir en estos dos últimos años que fui, en los dos años pasados, donde el PRO tenía una mayoría absoluta, donde no se debatía, no se modificaba ninguna coma, no se escuchaba las distintas miradas, yo creo que esa legislatura, este año cambia, que va a ser una legislatura que se va a poder debatir, se va a poder discutir, y entiendo que hace una postura razonable, si nos unificamos todos los bloques que no son propios, digamos, llegamos a los 31 votos que se necesitan para sancionar las leyes, ¿no? Bien. Roberto, gracias por estos minutos con Radio Sónica, obviamente no te hemos podido invitar al piso por la situación expuesta, pero esperemos que pasen 14, 15, 20 días y podamos tener tu presencia aquí. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias y a su disposición, como siempre. Un abrazo grande. El legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Santiago, charlando en la mañana de Radio Sónica, él representa al frente de todos y, bueno, muy amablemente nos atiende. Esto va a ir pasando, queridos oyentes, que todos los días están con nosotros y que tenés la costumbre de otro programa, ¿no? De tener entrevistas en el piso, de ver a tus legisladores, a tus funcionarios, a tus diputados acá. Por algunos días vamos a tomar esta medida de que salgan por teléfono, pero teniendo siempre todo el contexto y todas las voces.